Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Continúa interrogatorio de la Fiscalía a periodistas independientes por el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los precios internacionales en las exportaciones han incrementado un 25% según Asociación Productores y Exportadores de Nicaragua. Diputados aprueban Ley de Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia de pueblo originario y afrodescendientes, con 76 votos a favor. Delincuentes desconocidos profanan templo en San Andrés, municipio de Boaco. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.